Como conversábamos recién, hacer más visible la reunión de los y las docentes también es parte de la militancia, así que nos vino bien esta reunión aquí. ¿Cuáles son las definiciones que tomaron para continuar con el plan de lucha? Bueno, en realidad lo que venimos diciendo es profundizar el plan de lucha, después de la jornada de 24 horas de paro sin asistencia a los lugares de trabajo que hicimos los docentes, las docentes, junto a los trabajadores no docentes de la UNI, tan contundente porque fue en todas las universidades nacionales, así que bien valioso la medida de fuerza. Entendemos que transcurrido ya, se va a transcurrir ya una semana sin tener noticias de parte de la Secretaría de Políticas, de la Subsecretaría de Políticas Universitarias o de la Secretaría de Educación de la Nación, es una muestra de que no hay intención de diálogo, entonces entendemos que tenemos que llevar a las federaciones, al frente sindical que han conformado las federaciones a nivel nacional y además nuestra propuesta de profundizar el plan de lucha, de ir hacia 48 horas de paro sin asistencia. En lo local también entendemos que urge la convocatoria a una asamblea universitaria, entonces mañana nosotros vamos a ir al Consejo Superior con un pliego de reivindicaciones que venimos elaborando en asambleas pasadas y en esta terminamos de acordarlo, vamos a ir a presentarlo y también a solicitar al Consejo Superior que declare la emergencia de la educación pública en la universidad, porque es cierto que el presupuesto es muy pobre para lo que son todas las actividades que tiene que llevar a cabo la universidad, o sea, no alcanza, no alcanza mayo, no alcanza junio, va a tener su momento de agotamiento el presupuesto y tampoco ese presupuesto que además contempla salarios de trabajadores y trabajadoras, tampoco alcanza para una vida digna de los docentes y los no docentes de la universidad, además de la situación, este miércoles hay paro de ATECONICET, de la problemática que están teniendo los investigadores e investigadoras de CONICET, bueno, entendemos que es un cúmulo de situaciones que dan muestra de la crisis y que entendemos que el Consejo Superior no solo debe pronunciarse, sino empezar a adoptar medidas en función a ello, por eso creemos que también la asamblea universitaria es un camino para escucharnos entre todos y poder establecer esos diálogos necesarios para enfrentar esta situación de manera conjunta y colectiva.